El tema del desempleo aparece como una de las grandes preocupaciones, en especial los datos que se presentan en las zonas como la Sur. Así lo explicó el doctor en Economía, Leiner Vargas, quien estuvo de visita en Pérez Celedón. La situación del 2019 nos deja con alguna herencia un poco gris, sobre todo la última encuesta de empleo. Muestra un deterioro significativo del empleo, más de 309 mil personas están desempleadas al terminar el año 2019. Eso se concentra particularmente o más fuertemente en mujeres, se concentra también mucho en jóvenes. Y el desempleo en las zonas alejadas de la meseta central es aún mayor. Estamos hablando que en algunos casos se duplica el número de personas con problemas de desempleo. La situación del desempleo se convierte en uno de los grandes retos que según el experto se vienen para el 2020. Ese desafío de cómo enfrentar el desempleo es uno de los principales desafíos y tiene que ver con la reactivación económica. Y ahí tenemos dos anclas muy fuertes. Una, un estrujamiento del Estado, un apretón de faja, sobre todo en materia de presupuesto público, que eso nos afecta también a las universidades, pero sobre todo afecta a la demanda interna y la posibilidad de mayor oportunidad de consumo de los costarricenses y mayor oportunidad de las micro y pequeñas empresas de aprovechar esa demanda. Es decir, tenemos una especie de freno de ese lado, lo que llamamos un freno de demanda. Y otro gran desafío es el desafío por el lado de la oferta. Hemos tenido a lo largo de los últimos años un sistema financiero tremendamente usurero que se ha concentrado particularmente en el comercio y en el crédito de consumo. Una de las situaciones que según el economista es lamentable es ver el abandono para sectores como el agrícola. Sobre todo ha olvidado al pequeño y mediano productor, tanto en la parte agrícola como en la parte industrial. Y eso está generando grandes problemas para los emprendedores, para los jóvenes, para las personas que quieren hacer, digamos, su propio negocio, tener su propia empresa. Y ese es un gran desafío, sobre todo de cara a reactivar la economía, poder brindar condiciones para que ese sistema baje, la tasa de interés pueda bajar y las oportunidades de las micro y pequeñas empresas puedan mejorar. El doctor en Economía Leiner Vargas impartió una conferencia en la sede Brunca de la Universidad Nacional sobre la situación económica y estos desafíos para el 2020.